No importan los años que dejamos atrás si quedan los recuerdos, el tiempo pasa volando, pero siempre hay nuevos motivos para sonreír, para ilusionarnos. Y es que el amor, cuando es de verdad, siempre encuentra el camino de la felicidad en el simple y sincero deseo de unirnos y respirar el mismo aire. Y cuando llega la Navidad, vuelven los que queremos para reunirnos todos juntos y regalarnos nuevos abrazos. Porque el final de un trayecto es el comienzo de otro. Recordarnos y pensarnos suena bien, pero nada es comparable a leer en tu mirada que el año que viene terminaremos igual que lo empezamos ahora, todos juntos. CICAR te desea felicidad. CICAR.